Chicos, para juegos y tarjetas de pago a excelentes precios vayan a Eneva.com Ahí tienen unas impresionantes ofertas Link para acceder a dicha tienda que es muy confiable está en la descripción Hey chicos, mi nombre es Keng, sean bienvenidos a un nuevísimo Keng News Segmento del canal donde repasamos noticias del mundo gamer Que vamos a hablar el día de hoy, no mucho Principalmente vamos a hablar de Playstation 5 Gamers y medios japoneses tuvieron la oportunidad de probar la consola Y la verdad es que... Ok, por un lado me culpo a mi mismo por tener expectativas altas Porque la verdad es que todo, todo lo que revelaron los medios y los gamers Se reduce a... ya lo sabíamos Ah, mira, que la consola es que es veloz, ya lo sabíamos Ah, que la retroalimentación áptica, ya lo sabíamos Que los gatillos adaptivos, ya sabíamos Todo lo que se mostró, ya sabíamos Lo único novedoso entre comillas es gameplays de juegos de Playstation 5 Como Godfall y Astro En ese aspecto diré, esto estaba más dirigido al público japonés Así que me imagino que esa era la estrategia Pero comparado con lo que Microsoft ha estado haciendo aquí en Occidente Que hace una semana mandó a medios, a influencers, consolas Para que pues prueben juegos, hagan video, etc, etc, etc Lo de Sony es completamente inferior Eso vamos a decirlo Pero de todas formas, ¿qué se mostró? Vamos a hablar de eso en este video También vamos a hablar de Spider-Man Vamos a hablar de Monster Hunter, la película Dos pequeñas noticias que quise colar desde este video Sin más preámbulo, empecé Como sabrán, el remaster del juego de 2018 de Spider-Man Que va a salir para Playstation 5 Tiene un cambio de Peter Ok, y miren, Bram Yo soy de los primeros en admitirles una cosa El cambio no me gusta Me pareció innecesario Me pareció como que Mira que te des cuenta De estos problemas antes Etcétera, etc, etc Pero Aún diciendo Que tienes derecho a decir Bueno, pues estos cambios eran Llama la atención Que el director creativo de Insomniac Games No hay justificación Para esto, ¿ok? Si alguna vez a ti te nace hacer esto Siéntate y recapacita Y date cuenta Ok, eso está De locos No debo hacer eso No, ok No tiene sentido Es una idiotez completa Hablamos de la película de Monster Hunter Se esperaba que se lance el siguiente año Pues que creen Adelantaron el lanzamiento Va a salir en diciembre Entonces viene con Mila Hobovich Y el mismo director que hizo las películas de Resident Evil Lo peor de todo esto es que El estudio no tiene la más mínima esperanza De que esta película le vaya bien Por eso están adelantando el lanzamiento Están diciendo como que ¿Sabes qué? Hay que sacrificar algo Así que mandemos a diciembre La película de Monster Hunter Paul W.S. Anderson Llegó a la historia Para arruinar películas de videojuegos Pasó con Resident Evil Pasó con Monster Hunter También dirigió Mortal Kombat Pero bueno La primera diría yo es Es Ya ok La banda sonora del Mortal Kombat Solo por esa mera banda sonora Valió la pena que esa película exista Pero por lo demás Ahora si hablemos de PlayStation 5 Entonces los medios japoneses Y youtubers Y influencers japoneses Tuvieron la oportunidad De ir A una sala Que PlayStation Que Sony Japón Adecuó Para que vayan y prueben el PlayStation 5 Entonces esto Remotamente no es lo que hizo Microsoft Que Microsoft envió consolas A todo mundo Y dijo Ok esto es un prototipo Puedes probar Pa 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 Y adelante Adelante pa pa Date gusto Prueba lo que te de la gana No es lo mismo Fue una experiencia controlada En la que PlayStation estaba ahí Viendo qué hacías Y qué no hacías Antes de pasar a comentar Las experiencias de las personas Quiero comentar Lo que Por desgracia En las redes sociales Siempre hay noticias falsas Hay las fake news Sobre el PlayStation 5 Número 1 Hubo este Youtuber japonés Que no usa su cara Sino un mono Un avatar ¿No? Entonces Mucha gente Vio un cursor Arriba del mono De este Youtuber ¿No? Y decían Oh por Dios Esta era una Un kit de desarrollo Era una PC Mira Esta ahí un cursor Claramente No estaban jugando En el PlayStation 5 La verdad Sea dicha Esto ocurre siempre Con los videos De este YouTuber Que usa este mono Me imagino Porque Él usa el ratón Justamente Para mover el mono A lo largo De la pantalla Aparte de ello La gente Diciendo Oh por Dios El PlayStation 5 Estaba apagado Estaban jugando Una versión De kit de desarrollo ¿No? O sea Eso solo es una carcasa Lo que estaba sobre la mesa No Famitsu ya reveló Que Si hay una luz Que se prende Del PlayStation 5 Pero esa luz Es blanca O sea Cuando el PlayStation 5 Se prende Al igual que ocurre En el PlayStation 4 Si ustedes tienen PlayStation 4 Pues se prende Una luz azul Que titila 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 Y después pasa a ser blanca Obviamente En el PlayStation 4 Es muy notoria Porque es grande Sin embargo En el PlayStation 5 Le han hecho Una chiquitita ¿No? Está ahí como Con un borde Que si titila Cuando se prende la consola Pero una vez que ya está Prendidas pasa a ser blanca Y no se le ve tanto Ya Ok Ahora Dejando las fake news De lado Por favor cierren el orto Ahora si vamos a hablar De lo que realmente Se confirmó Del PlayStation 5 Número 1 Dengeki Online Pues fue uno de los medios Que estuvo ahí presente Hicieron una Una prueba De una hora 45 En el cual jugaron Godfall Y el juego Que viene preinstalado En la consola Que se llama Astros Playroom Confirman Algunas cosas Que ya sabíamos El control Es una maravilla Todos los estímulos Que genera El control En la mano Ya sea Con la retroalimentación Háptica La 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 Forgamer.net Pero va Más o menos Igual Una de las cosas Sin embargo Que si Se nos confirmó Con respecto De el PlayStation 5 Es que El DualSense Tendrá como que Unos LEDs Por debajo Y estos LEDs Indicarán Que número De control Es Entonces Si está uno Prendido Es el uno Si están dos Es el dos Si está tres Es el tres Es el control Tres Si está cuatro Es el control Cuatro Tenemos aquí Otra imagen Un poco más De cerca Otro de los medios Es Famitsu Como les había comentado Y este quizás Nos trajo El bombazo El bombazo De la presentación En Japón El botón X Pasa a ser El botón De acción Y el botón Círculo Pasa a ser El botón De cancelar Oh Que Que significa Ya saben En Playstation Desde el uno Acá en occidente Si tú entras A un menú Cualquier juego Aplastas X Para abrir algo Un submenú Que se yo Quieres cancelar Quieres ir para atrás Aplastas Círculo En Japón Era la inversa En Japón Aplastabas Círculo Como botón De quiero entrar aquí Quiero accionar esto Y X Para decir No quiero cancelar Brutal Bruta Esta noticia Pero Explota Cabezas Explota Totalmente Gamewatch Otro medio Japonés Estuvo Pues Haciendo sus impresiones Y nos trajo Algunas cosas Que podrían ser Algo más novedosas Aparentemente Godfall Va a ir en 4K Nativo Y a 120 Frames Eso sí Cabe destacar Que por alguna razón Godfall Va a costar 60 dólares En PC Y en Playstation 5 70 Uh Epic Que en teoría Es el mismo juego En teoría La versión de PC Va a correr mejor ¿Por qué diablos Nos están cobrando más En Playstation 5? O sea Sony anunció Para sus juegos First Party Que iban a cobrar Ellos más Este ni siquiera Es un juego First Party De Playstation Es un juego Que también está saliendo En PC ¿Por qué diablos Están cobrando Más billete? Ahora Si quieren tener Casi como que Un resumen De lo que Revelaron Los medios japoneses Diverge Hizo una compilación De información Para aquellos Que querían ver La interfaz Del usuario El UI Pues no Se dio La user interface La interfaz Del usuario No se dio La gente Solo prendió El Playstation 5 Estuvo ahí Jugando Y nada más Entonces Aparte de todo Lo que ya he comentado Que más se reveló De Playstation 5 Aparte del DualSense Que los gatillos Que la retroalimentación Háptica Que ya se ha comentado Toda la vida A los gatillos Pues si es que es una pistola Si es que es un arco y flecha La resistencia es diferente La retroalimentación Háptica Si es que el personaje El carro Que se yo Está sobre arena Vas a sentir diferente Si está sobre pantano Es diferente Si está en agua Es diferente La vibración Etcétera Es maravilloso Estimula los sentidos Como dijo un medio por ahí Ya sabíamos todo eso Aparte de ello Lo único que se confirma Es que Es una consola veloz Es rápida Lo cual ya se esperaba Pues porque tiene una unidad En estado sólido Y así mismo También se confirma Que es silenciosa Al menos eso Al menos eso se confirma Múltiples medios dicen Nuevamente ahí Jugamos una hora Una hora y media Algunos casi dos horas Y no hacía la menor El menor ruido Entonces chévere A ese aspecto diría yo Ok Porque al menos esta generación El Playstation 4 El FAT Parecía una turbina Le metías un juego Que se yo Un God of War Un The Last of Us Pucha y empezaba a sufrir La consola Veremos si a lo largo De la generación Quizás haya juegos Que le empiezan a hacer Sufrir al Play 5 Esperemos que no Pero casi que a esto Se resume Lo que nos dicen Los medios japoneses Playstation así mismo Invitó a influencers Para que Hagan sus comentarios Sobre la consola Y estos usuarios japoneses Han sido los encargados En revelarnos Pues Gameplay Casi que información Novedosa No tanto Mayormente solo Han estado Revelando gameplay Y ya Ahí tienen uno De los gameplays Que se revelaron En comparación De lo que hizo Microsoft Esto es un Valde de agua fría Microsoft Mostró Más bien dicho Mandó consolas Para que muestren Demos De juegos De actual generación Ok eso es totalmente Admisible La crítica O lo que Podrías aclarar Pero Sigue siendo preferible Que alguien tenga La consola real Ahí Y pruebe Cualquier cantidad De juegos En cambio Acá era como Que ni siquiera Pudiste entrar A la interfaz Del usuario Esto también Le daré crédito A Sony Sony Le cogieron Con los pantalones Bajados Le cogieron ahí Dormido Le madrugó Microsoft Como quieran Decir O como se diga En su país Microsoft Les madrugó Porque a ver En generaciones pasadas Jamás se había dado Que alguien envíe Múltiples prototipos Para que Medios de influencers Yo que sé Personalidades Que sean conocidas Prueben la consola Fue muy interesante Como Microsoft Permitió que hagan Experimentos Y digan Mira en el Xbox One Este juego Se demoraba X En comenzar La pantalla de cargado Demoraba X cantidad De tiempo En series X Demora muchísimo menos O que digan Mira este juego Iba a 30 Ahora va a 60 Cuadros por segundo O 60 frames Por segundo Etcétera Etcétera Entonces Eso permitió Que Inclusive los influencers Los medios Jueguen un poco Con la consola Y hagan experimentos Y esos experimentos Resultaron en contenido Bastante interesante En cambio aquí Fue como que Ok Llegamos Jugamos Capturamos Lo que Sony Nos dejó Capturar Y ya Y ya En fin De todas formas La nueva generación Está a poco más De un mes Poco más de un mes Veremos la verdad Como les va Las consolas De lanzamiento Estoy casi seguro Les va a ir súper bien A ambas Puede que una Le vaya un poco mejor Que a otra Pero la cosa Es que creo que Si les va a ir bien A ambas De todas formas Muchachos Déjenme saber Ustedes en los comentarios Que les pareció Los videos Y las impresiones De los medios japoneses Con respecto De Playstation 5 Si puede ser su opinión Espero verla Allá abajo No se olviden De suscribir No se olviden De comentar Y nos vemos Conmigo En el siguiente